Hola, buenas a todos mis queridos amigos, soy Mines77, estamos aquí en Levy Games de Last of Us, parte 2, episodio número 7 He acabado las cosas que tenía que hacer, he dicho, eh, pues son las 7 de la tarde Podemos darle otro ratito más, al menos hasta las, creo yo, las 9, 9 y media o así Dos horitas y media de directo, no pasa nada, un ratito más Vamos a continuar Eh... todavía pienso en el que ha llegado, ha donado 10 céntimos y se ha ido Pues ojalá viniera siempre y donara siempre 10 céntimos, así tendríamos 10 céntimos por directo Si nos pagan 10 céntimos por directo, aquí va a estar haciendo yo directos todos los días Vamos a continuar Esto es un flashback ya, estamos en el hospital dos años antes de toda la historia Eh... Elia ha vuelto... Elia ha vuelto, supongo, para enterarse de lo que pasó O para... Exacto, para intentar encontrar algo Ojalá encontrar una grabadora, una grabadora Sí, sí, una grabadora de Marlene Esta... ¿Qué es esto? Natalia 4P6... Hola, buenas tardes Estos... ¿Esto eres tú? El crecimiento ha mutado, está claro Veamos si los resultados de la prueba corroboran nuestra teoría Esto es gordo ¿Esa cabeza es Eli? Sí Toma Mañana a esta hora, habremos alterado el curso de la historia J Eh... Uf... Esto de ahí supongo que será el Cordyceps Y esto será mi... No sé si es el Cranebel y tampoco... ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias No sé si te conozco Otra nota Don, me alegro de haber catalogado y recogido todo este equipo raro de hospital Y tan pronto como haya terminado con él, creo que ya no hará falta más Ah... Hará más falta, perdón Joder, no me creo que votaseis por un... por una disolución Lo entiendo, se nos escapó un milagro Es una puta mierda, pero el mundo es una mierda ¿Cómo podemos rendirnos así? ¿Ahora qué? ¿A sentarnos en las ZC? ¿Unirlos a grupos de resistencia de tercera? A la mierda Todavía tiene que importarle a alguien Me pasaré el resto de mi vida buscándolos O moriré en el intento Scott Sí, sí que la conoces ¿Sí? La sala de operaciones donde estaba Eli No hay nada más Allí Una grabadora de Marlene Dale, Eli, dale Marlene ¿O no? ¿Son hermanos? Ojalá que no O sea, no, pero Dios, menos mal Aunque la encontrásemos hoy De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual ¡Ay, Joel! ¡Ay, Joel! Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo Dímelo tú ¿Qué pasó aquí? Juanito 235066 Muchas gracias Es que se parece mucho Pero si no hemos... Si no nos ha... O sea Te refieres a que has visto los directos de Ángel Y mis directos Vale No sería la peor de las referencias Hacia nosotros que nos han hecho Hay veces que nos han preguntado si somos pareja Bueno, nos preguntaron una vez Si éramos pareja, creo No a nosotros directamente Pero sí a un amigo Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Y a ver, cuéntaselo y ya está Cuéntaselo ¡Sea un hombre! Vamos No es capaz El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y no estabas dispuesto ¿Todo eso que tenía barba? En la vida he tenido yo barba No sé cómo va a acabar esto Pero uff No 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 toques Joder Volveré Pero Se acabó ¿Se acabó qué? Bueno Lo suyo La relación que tiene Y el tuyo Día 3 ¿Cuántos días ocurre toda esta historia? Creo que estás desnuda Eli, por favor Víjate Los estrellas Eli, por favor Camiseta Camiseta Al menos Coño Camiseta Es tan muy delga, ¿no? Bueno, también es que está mortal La hija de la gran puta Así que No creo que eso importe Te ha podido pillar un refriando Eli Esta parte la hubiéramos estado ¿Dina? ¿Jesse? Cuanto más guerrero, mejor Mira, Joel Tu favorito Por aquí no hay nada Por aquí ¿Por qué me dejan estas coberturas? Ya me estás asustando Eli ¿Nos podemos poner a tocar? Puta madre Vamos a tocar un rock and roll Voy a dejar esto Que no quiero que os agren los oídos No está esto como muy tranquilito ¿Qué pasa? Se lo ha contado La conta que está preñada Madre mía Qué mala cara tienes, colega Parece siflítica Una mala noche No ha sabido peores Debiste llamarme No veo nada Está embarazada Claro Muchachos ¿Para qué le dices? ¿Quién eres tú para decirle nada? ¿Quién eres tú? ¿Está embarazada? Sí ¿Qué? Chachos Calla ¿Qué? Sí Cualquiera le dice a la otra que se vaya ¡Ah! 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 Está aquí por mi culpa ¿Podrías llevártela tú? No será de aquí sin ti Pues átala y te la llevas Ya Vamos A por Tommy Ese acuario del que te han hablado Tommy aún no ha encontrado a Abe Vamos a esperar allí ¿De quién? Vale Digámosle que nos vamos Yo esperaré fuera Pero aquí no se ha dado la orden Ni nada Chico Mierda Dile la verdad Mujer Estás preñada Te quedas aquí Y punto No rechistes ¿Vale? Nosotros nos vamos a salvar A puro Tommy A hermano de Joel ¿Te queda claro? Que te calles la boca Mujer Que estás preñada Las cosas claras Hombre Las cosas claras El cemento armado Punto Tienes que cerrarnos la puerta Vale Ah Este es un cobarde No me te espero fuera Que no quiero ver Chacho Adelante Adelante por valer Y por la verdad Es que Agua pa Lo que no entiendo yo Es como la carretera Se levanta ¿Por qué? Las placas tectónicas O algo así O ¿Qué historia te inventas Para eso? O sea Sabéis a lo que me refiero ¿No? Este pedazo de soja ¿De dónde cojones sale? Ahí puedo subir Ahí puedo subir De alguna manera Ahí no puedo subir ¿El acuario es una base? No lo creo Según Nora Abby se culpa ahí ¿Y abrimos este por qué lo hicieron? Sí Eh Joel tuvo un Desencuentro Con unos nociertos Ahora Desencuentro ¿Qué tipo de desencuentro? Chacho deja de preguntar Discutieron por unos Productos Tú Verás Verás ¿De más sitio Por el que he subido? Parece ser que no Tengo la sensación De que ahí Se puede subir De alguna manera O me da la impresión Tampoco lo sé No tengo nada Tengo para hacer No Ya las tengo al máximo Sí Espérate Botiquines Botiquines mejorados Silenciadores O botiquines Esto es como un Botiquines Silenciadores O apuntar Pito 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 Gorgorito ¿Dónde vas Tú tan bonito A la era Verdadera Pim Pong Fuera Ya está Así se deciden las cosas Así se deciden las cosas En Lepilla Games ¿Qué? Al menos los Lo que son los NPCs Barra acompañantes Son Son mejores Yo me acuerdo Cuando jugaba Al de las tofas Uno Y jugábamos con él Y me cago en la puta Ni siquiera he mirado Ah que es por ahí Ah coño Vamos a ver Que hay por aquí Lleno Mira pero es que Me cago en la Gracias Espérate Ya pero Pues ya está Deja de comerte la cabeza Chaval Pero vamos a ver Desde cuando Llevamos a una embarazada Que está enferma Aquí ya me haces dudar A donde tengo Chacho que no hay Mira me molaría un huevo Que de repente Cogiera el chaval este Y se ponía A abrir la caja esta Y a sacar cosas Es en plan Puta madre Una mesa de crafteo Oh Crobo Por favor Hay más cosas en el diario Lo que sé Era luciérnagas del hospital Tiene sentido Tenía un presentimiento Los lobos se llevaron A unos cuantos Después de que se disolvieran Fueron Tommy sigue vivo Tiene que seguir vivo Debería contárselo A Jesse y Dina No 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 pueden saber Lo que hizo Joel No lo entenderían Y yo Lo entiendo Pues a ver Eli ¿Qué quieres que te diga? Coño que no he visto el cromo No 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 Tormentra Pero Pero déjame leerlo Inteligente 80 Forza 80 Tormentas Una adolescente Amable y empática Siempre sufrió el acoso De sus compañeros Por ser dulce Pero todo cambió Cuando una mutación genética La tente despertó Había obtenido la habilidad Para convertir A la angustia mental De los demás En energía cinética Cuanto más dolor Más poder Ahora su trabajo De psicóloga criminal Le permite absorber Lo peor de las vidas De la gente Y usarlo como munición Contra aquellos Que la acosaron Muchos sospechan Que Tormentra Se alimenta del dolor De quienes ya Se cruzaron en su camino Creando así Un ciclo de sufrimiento Sin fin A ver Es un buen superpoder ¿Qué queréis que os diga? No es malo Y es poderoso A ver Vaya No puedo hacer nada ¿No? Algo No hasta luego Lucas ¿Qué te pasa a ti? Vamos Vamos ¿Por qué no se mueve? Yo pensaba Que los tíos estos No eran luciernas Sino que eran Pues yo que sé Los de la base aquella Que intentaron Los carníbales aquellos Los que se comían A la gente Los que El chaval aquel Que era un poco Guarrete con Eli Bueno el chaval El hombre Joder Qué lugar más Más cochambroso ¿No? ¿Por qué no me dijo Lo del embarazo? Escucha Seguro Que te lo van a contar En cuanto Será hoy Se está reuniendo A todas las Estás reuniendo A todas las Nos aseguramos Que esta zona Está desfajada Esperamos al resto De un lado Y avanzamos A los matadas Pero en la última No será Como la Conocitiva Tengo para lanzar algo Como todos Suben toda la costa Nos van a disparar Nada más salir del agua Eh Ten fe Hablas como ellos No finjas Que tenemos otra opción Piensa en lo que pasará Si lo lo he oído Algo Echa un vistazo Entendido Nada Todo despejado Vamos Vamos Está sola Con suerte No lo he oído Que se Pero aquí se van a dispersar De la mierda Si estás tú sola Voy a pegar un ladriazo Que te vas a cagar Me gusta tu palanca Vale Vale A callar Les rompe la garganta O sea De aquí para afuera Pues no es Sádica Nuestra elina Normal O va a no serlo Con este pedazo De hijos de puta También lo sería yo Ahí hay otro Ahí No puedo hacer munición ¡Ah! Pues le pego un ladriazo En la cara Que lo dejo maldado Os lo prometo Vamos a registrar Un poco por aquí Que tenemos tiempo Hasta ver ¡Uh! Toma Vale Yo no tengo prisa Ese cabrón Me lo cargo yo Le voy a grabar El machete En todo el pecho ¿Quién me estaba viendo? ¿Quién me estaba viendo? ¿De qué cojones era eso? Ya te lo voy a enseñar Yo a ti ¡Mierda! No tengo ladrillos Está ahí dentro Navajazos Se van a llevar A callar A callar ¿Quién no? Es que tengo Es que tengo Una palanca ahí al lado Voy a Voy a pillar la palanca Mira este campeón De aquí Hala Agüecalala ¿Me llevo la hacha? ¿Me llevo la hacha? O me llevo la palanca Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Me llevo la Me llevo la hacha ¿Has visto a alguien? No Tienes suerte Y tanto Ya no hay nadie Me preocupo por las balas Siempre O sea, no por las balas Perdón O solo pude llevar Ocho balas de mierda Menudo puto tivo El que me estáis haciendo La utilidad Tampoco puedo llevar Esa munición Claro No pasa nada Dejemos a él Y sin munición Total ¿Qué puede pasar Si no la necesita? Tú no me vienes Así que te reviento Chaval Eso es para mí Pues lo hemos saqueado Todo por aquí, ¿no? El camión este ¿Lo puedo abrir? También está lleno Cuando no hay mucha cobertura Intuyo que podemos estar Tranquilos ¿No? 2013 Pues Ahora verás algo que te guste Intuyo, ¿no? Yo que sé El último lanzamiento De De esto El lanzamiento Que iba a ser Que nunca llegó Tres balas No está mal Compadre Muy amable Sí, pero aquí no hay ninguna No hay ninguna expo Ni hostia Bueno, sí Está de todo Para ir metido Tú imaginas Ser un forofo De los cómics En esta época Y encontrar este sitio Te vuelves loco ¿Qué decías? Antes Sobrevina Decías que me lo diría Cuando Cuando acabemos Con esto Llegará un momento En que se descubrirá Coño Tomaste a ti, tío Mira, si no lo quiere En este mundo precisamente Si no lo quiere ella Que se lo quede el padre Punto Y ya está ¿Quién te va a decir? Si no lo quiere ella Se lo queda el padre Y ya está Coño No pasa nada Realmente debería ser Así siempre Pero vaya O si no lo quiere él Que se lo quede ella Rehusa de todo Y ahora Daño no le va a hacer Mejor vivir sin una persona Que no te quiere Realmente A A yo que sé A estar A estar obligado Bueno, obligado no A estar recibiendo Algo de dinero De alguien Al que ni quieres Para nada Y sabes que encima Te desprecia O sea, no te repudias Realmente A mí me dolería Yo Yo Si fuera O sea Si pudiera Yo rehusaría De todo Bomba Está un poquito Fresquita Si me dejas Venir por aquí Primero es porque Hay algo O juegas con mis Sentimientos Como siempre Naughty Dog Por aquí No se puede ir a ningún lado Si bajamos aquí Es donde no Donde no De donde no salimos Ya Me parece que aquí Habrá cosas No se puede ir a ningún lado ¿Pero qué tipo de infectados son? ¡Esa de puta! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Toma! Una bala y luego este la remata Ojalá fuera así siempre Pero claro Lanza antes un ladrillo a la cara a uno Y evitó que me matara Porque, joder, más salva el culo Esa puta botella, ¿eh? ¡Ese tiene algo! ¿Espera encontrar un arma nueva? o vete tú a saber qué. Anda, que has hecho algo, cabrón. Sí, sí. Encima pírate. Anda, toma por culo, Chinorris. Sí, sí. No puedo mejor. Me quedan dos. No me ha salido tan mal la jugada. He conseguido munición. He conseguido munición. Tengo esto bien. O sea, hay que quejarse de algo, hay que quejarse del hijo de puta ese que me han dejado... ¿Cómo es lo que es? Bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que te transportas o qué? Tío, ya se me va la cabeza. Ya me parece oír voces. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Cómo se aparta! ¿Por aquí? ¿Por aquí? Debería... no sé. O sea, iba a decir, debería darte un poco de asco meterte en ese agua, pero claro. ¡Qué asco te va a dar eso y luego te cargas a no sé cuánta gente! Por ahí se puede ir... Y por aquí se puede ir. El transportista. Claro, siempre tengo la duda de... ¿Y si por aquí no es? Por aquí ya no puedo salir, ¿no? ¿Qué asco contigo si me hubieras dicho que te ibas? Pensé... Que no te parecería bien todo esto. Admiraba a Joel. Lo que le ocurrió fue una mierda. Hombre, y tanto. Voy a subir el ventilador porque... A Joel también le caías genial. Pensaba que me molabas. ¿En serio? Bueno... Eres guapete y eso. Pero no eres mi tipo. ¿Por qué tienes pita? ¿Por qué tienes pita? Ya ves. A los niños antes les gustaba esto. Me cago en la puta. ¿Tenías un libro favorito de niña? Sí. Fantasmas de batalla. Va de unos marines espaciales que luchan con... ¿Fantasmas? Fantasmas alienígenas. Ah, valió. ¿Fantasmas de batalla? Claro, o sea, tú... En ese momento... A ti sí te dan... Toma. Cualquier tipo de libro y dices... Eh... Mi favorito. Tienes esta perra. Este sitio es un caos. La sangre está fresca. Volvamos a la calle. Sí. Sí, sí. Tú lo dices... Drogas. Tengo 40. Aumenta la eficacia al fabricar flechas que produce más con los mismos recursos. Sigo teniendo las mismas flechas, pero uso menos recursos. Eh... Me interesaría... Las bajas y losas son más rápidas y se pasan más desapercibidas. Vale, pues me interesaría esto y luego esto. O sea, me haría falta 100. 60 y 40. Por aquí no, ahora. ¿Qué? Me habría hecho falta... Me habría hecho falta... Usa L3 mientras apuntas para aguantar... Vale. Al perrito lo voy a dar matariles. Tío, pensaba que podía hacerlo siglosamente. Pero claramente no. Pero bueno. ¡Fuera de aquí! ¡Hombre! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde han ido? Hay que investigar la zona. ¡Eliminadlos! ¡Suscríbete! Ya deberían de estar, ¿no? Este es un Scar que se le ha cargado el perro. Sí, balas. ¿Pero coge el aire? ¿Me tienes dónde? ¿Qué te he pillado, chaval? ¿Dónde está? ¿Está detrás de este coche? ¿Dónde? ¡Ah, tío! ¡Está aquí! Bueno. No tenemos ni cien para darme, ¿no? No me interesa entrar aquí. Yo quiero subir ahí. ¿Dónde estaba subido el cabrón ese que nos estaba? Allí. ¿Eh? No. Pensaba que podía subir a algún lado. Bueno. Pues vamos tirando poquito a poco. Para la arena. ¿Eh? 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 ¿Esto qué es? Para mí. Para mí. Gracias. Lleno. Siempre lleno. Escopeta de mierda. Me cago en la virgen. ¡Ay! ¡Ay! Jules. Esta me suena. Eh, Jules. ¿Sigues ahí? Diría que sí. Diría que si te das prisa podrías alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro. Pero la inundación nos ha retrasado mucho. Zachary dice que esta cantidad de agua es inusual. Creo que las patrullas de lobos van más rápido también. Porque yo paso muchas horas tirado en el barro mientras que los que decían ser amigos nuestros van motorizados. A Isaac y los lobos están empeorando las cosas. Para ellos es todo cuestión de egos y honor. Tienen que dejar de luchar por una tierra que no les pertenece. A pesar de lo que hemos oído, fueron los lobos quienes rompieron la tregua. Nos han mentido, Jules. No sé si... ¿Qué se supone que he llegado hasta aquí? Rezaré para que ella ilumine mi camino y para que haga lo mismo contigo, Jules. Encuéntranos. Ven pronto. Grey. Bueno... Algo me dice que a Grey le pillaron. Esto has perdido una mano. ¡Uh! ¡Qué buena! Oye, tres balas. Nada mal. ¿Qué? Vamos a ver por aquí. Lleno. De botiquines nunca vamos mal. Eso lo tengo más claro que el agua. Maniquís. Vale. Nunca me han gustado los maniquís. O sea, siempre me han dado mal rollo. Creo que es desde pequeño que vi un episodio de Doctor Who. No sé si sabréis qué sería. Espero que sí. ¡Ay! Hay corriente aquí, ¿eh? ¡Ah! Por aquí no. A lo mejor tiene que ser por allá. Nada. Por aquí no se puede. ¿Eso ves? Una roca. Ya, ya vamos, ya vamos a ese puto puente. Déjame mirar, hombre. A ver si hay algo que me interese. Coño. Coño. Coño, que susto me ha dado, hijo de puta. El segurazo. Me ha pegado ahí un flash. Es lo que sale en publicidad cada dos por tres. Pues eso. No, pensaba que se podía subir de alguna manera ahí. Sí, claro. Ahora... Ahora han abierto tanto el mundo... ¿Eh? Que... Que... Que puff. Pues te vas a ver. ¿Qué más da? Si nos la vamos a cepillar igual. Ten en cuenta que la vamos a matar. Me importa el par de mierda lo que hizo Joel. Me la voy a cargar. Joel hizo sus cosas. Yo hice las mías. Que realmente, vamos. Todos los que hayan jugado de las tofas opinamos como Joel. Me importa el par de mierda la humanidad. Y... Que no. Y más la mierda de las vacunas. O sea... ¿Tú sabes lo que sería eso? El puto monopolio de las vacunas. Liderar... ¿Un puto monopolio? Más en esta situación. En plan... ¿Tú quieres la vacuna anticordíceps? Pues trabaja para mí. Mata para mí. Roba para mí. Asesina para mí. Y tendrás tu vacuna. ¿Tú quieres la vacuna para tu familia? Pues lo mismo. Mejor de estar así como está. Mejor más malo conocido que... Que malo por conocer. Recarga. Tensado. Capacidad. Capacidad. ¿Queremos poner la capacidad a la escopeta? Amplía el tubo del tambor para aumentar la capacidad de cartuchos. Más 2 de capacidad de cargador. ¿Quiere decir que puedo tener más de 8? ¿Quiere...? Vamos a probar. A ver qué le vas a poner. ¿De dónde se habrá sacado ese tambor? Vale. 6, 7 y 8. Siguen siendo 8. Gastando 30 balas para... Bueno, a ver. Para nada, para nada. No. Nos puede venir bien. Nos hemos metido por ahí, ¿verdad? Perdón, pero no nos hemos metido. Ha sido por aquí. Tras el vacío ya lo hemos hecho. ¿Qué insinuas? Estoy más perdido, un hijo de puta, el día del padre. No sé. Vamos hacia arriba. Ah, filho de puta. Ahora es el intento. Qué asco, de verdad. O sea, no sabéis lo que me jode dejarme cosas. O sea, da igual que sean consumibles. Me jode de una manera. Mira. Me jode de un cuello. Mira los coches. Mira los coches. Está bastante lejos. Vamos a por esos cabroncetes. Ven. Ven. Por aquí. Probemos por aquí. ¿Cuál es el plan? Nos los cargamos y les robamos la lancha. La lancha es la que llevamos, seguro. Si se ponen en medio es cosa solo. Esperemos que sean pocos. Esa es mi Eli. Y se ponen en medio. Yo ahí no puedo hacer nada. A ver, amablemente les puedes decir... Oye, por favor. ¿Te puedes quitar del medio? Necesito la lancha, ¿vale? Matasteis a mi... Padre. Me voy a vengar de una hija de puta. Ah, pero es que no lo... Tiro en el pecho. Yo te lo he preguntado. Si lo pregunto es al otro. ¿Te vas a apartar o te pago otro tiro en el pecho? Nah, es mentira. Yo me los cargaba. Le iba a tocar uno un poco. No está destrozado. Está hecho una puta mierda. Creo que no lo echa por un lado. Por aquí, venga. ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudar? ¿Quieres ayudar? Este motor es el de aquí. Francociador en rojo. Repito, Francociador avisado en el puente. Unidades cercanas informen. Cambio. ¿Qué hora está? Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto. Cinco, seis. Esa la linterna deberías apagarla, Jessy. No es por nada. Pero no es tan cegato. Es normal. ¿Te imaginas que me quita la cuerda? O que se descuelga la cuerda por alguna de aquellas. Caigo al agua, se escucha un choff. Por aquí llegaremos al puerto. Les quitaremos la lancha. No los oíste, hablaban de Tommy. No lo sabemos. ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando llegue. Se dirigía hacia Abby, así que tenemos que... Tiene problemas. Sabe cuidarse solo. Dios santo. La mejor forma de ayudarlo es ir a por Abby. Se ha dicho, pues si tanto quieres ir a por Tommy, vete tú a por Tommy, primo. Yo me voy a por la zorra que mató a Joel. Vale, hasta luego. Con cuidado. ¿Puedo tomar la decisión de irme a por Tommy o por la lancha? No. El motor ya funciona. ¿Dónde la pongo? Apártala al otro lado. Recibido. Mierda. Base, aquí unidad Gamma. Acabo de enviar cuatro soldados al puerto. Recibido Gamma. Transmitiremos la información al mando. Esperad instrucciones. Cárgate perro. No, 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 no. Tiene una trucha ¿Dónde está el otro cobrón? Vale, les voy a hacer la misma todo el rato O sea, si me sale bien A fallar, cabronazo Se ha publicado tu segundo vídeo de las tofas Como hemos aprovechado el tirón 80.000 visitas tiene ya ¿Tú te imaginas que eso es verdad? O sea, que son 80.000 visitas Tiene ninguna idea de cómo no me has visto, compañero Que te calles, prima Te te han matado a ti también, hombre ¡Shh! 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 Yo solo sé que me estoy poniendo morado Sí, 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 sí Pasa para adelante ¡Que pases para adelante, perra! Dame tu munición Todo lo que tengas ¿Solo me queda uno? Pues mejor, ¿no? ¿Cómo solo me queda un enemigo, eh? Ahora, otra cosa es Eli no sé si sabe llevar una lancha O sea, que el de la lancha En teoría Puede que lo necesitemos vivo Esos cabrones de allá No sé si me los he cargado Ay! Agh! Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agón ¿Qué tal? este cabrón me lo cargo también allí vemos que está otro lo que me da rabia es no poder marcar no poder marcar a los enemigos de alguna manera a ver de alguna manera u otra sí, es realista no puedes marcar enemigos, no puedes saber dónde están realmente si no los ves pero coño, tengo un puto modo, escucha o sea tampoco es que sea muy eso es un maniquí tampoco es que sea tan 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 realista tenemos una baja más no tenemos nada sí, está bien venga va dos lo que no sé es cómo no escucha madre mía, se las estoy haciendo a todos no tenéis que quedar muchos mira que decíais tienen que ser muchos para acabar con un solo francotirador esperate, eso lo decían por Tommy creo no por mí pero sí necesitéis un puto ejército para acabar con Ellie con su super navaja que nunca se rompe me acuerdo con Joel las putas dagas de mierda eran plan de Joel por favor o sea o sea es imposible que es imposible es imposible es imposible que en todo lo que llevamos de juego no te hayas encontrado ni un puto cuchillo un puto un puto cuchillo como Dios manda colega que no pedíamos mucho pero no teníamos que hacer no sé si puedo romperlo ya te he visto no sé si puedo romper los focos pero ojalá que sí voy a intentar darle con un flechazo en la cara uuuh amiguito que mal te veo no, no, no que mal me veo a mí el otro por dónde va el otro no lo sé pero esta zorra me la cargo ven conmigo amiguita ven conmigo el problema está que que los los malos los enemigos ahora tienen una inteligencia artificial diferente o sea ahora de vez en cuando se dan la vuelta en plan de pues alguna de aquellas hay alguien exacto no hay nada de nada nada ni nadie malditos cabrones ante la duda debería haber tenido que todo el mundo informe han matado hay alguien ahí fuera tío no veo al otro lo he escuchado muy cerca venga no sé quién me estaba viendo pero ya no me ve mierda bueno justo se ha escondido por ningún lado por aquí no viene si es que me los he cargado a todos prácticamente en sigilo o sea es normal que a este pillín le pillo yo lo raro es que no haya escuchado los disparos el gilipollas de la lancha lo raro es que no haya dicho hostia se están matando ahí se empieza a pirarse ay pero hombre más tonto no sé no me hace mucha gracia el hombre ese lleno lleno pues sí está lleno no tiene más munición está en la lancha vamos a pegar un último vistazo por estas zonas y nos vamos un osito un león ay ayer vi Midsommar qué película más rara o sea era un constante bofetadas por doquier no 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 repares el machete con dos de daño hombre mierda aquí ya hemos estado vamos a por sí vamos a por lancha ya directamente y ya está elisa ha comido como tío que tenía la lancha aquí al lado ¿dónde está dónde está la lancha? va por aquí vale va si es que el tío no sabía arrancar una lancha yo no sé si me metería por este tipo de rápidos me acuerdo un nivel de lanzarte el 2 creo que era es que ibas en una lancha y me volvía loco o sea era brutal o sea ibas en lancha y no parábamos de dispararte no me escucho para localizar la embarcación que está en marcha o qué Eli pareces un marinero asiago de estos que llevan toda la puta vida toda la puta vida conduciendo en el mar eeeh toro marcha atrás bucanera a ver qué hay por aquí mierda uy queda por aquí a ver no podemos echar marcha atrás ¿verdad? sí nada es simplemente te dejan venir hasta aquí para que digas eh por aquí no se puede jajajaja vuelve para atrás zorra y no te vas a quedar sin gasofa o sea debe ser bastante importante tener gasolina para para ya y ya o qué o 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 Las tijeras las tenemos llenas Me he bajado de la lancha para nada ¡Ja! Tiene gracia porque es un nivel acuático Inteligencia 100, fuerza 100 Self-Low Pub Se creía que se trataba de un mito Que se mantenía vivo gracias a marineros supersticiosos Pero esta entidad estadimensional Ha adoptado la forma de un calamar gigante biluministente Este ser super inteligente se esconde en otros de su especie Pero se ha encariñado de nuestros mares y de su diversa fauna Por desgracia su temperamento rivaliza con su inteligencia Se dedica a atacar y aterrorizar a barcos perqueros Tanques de petróleo y otras embarcaciones con sus tentáculos Ya que cree que forman parte del ciclo de males Que achaca los océanos del mundo Big Blue es nuestra única esperanza Big Blue es la ballena esa Solo rezo Para que en el precio de la vida Ángel no nos meta a un nivel acuático Quédate Es una caja fuerte Pero bueno Eli Todo bien? No, ya veo que no ¿Qué te ha pasado primo? Beth Si lees esto es que he estirado la pata Espero que no a manos de los putos Scars Sino con las botas puestas Mi mayor esperanza es que recuerdes donde escondimos el alijo La combinación es 70-12-64 70-12-64 No es mucho pero es todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate Randal Me suena a Randal que te cagas y no se de que Pero la Noria no es el ocenográfico Compañera O sea La Noria es la Noria El ocenográfico Pues El ocenográfico Abby Abby Te supliqué para Ashes Esto te lo has buscado tú sola Me parece que Abby Va a tener Espérate 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 Como coño Como coño Se va a aguantar Se aguanta Tiene que haber alguna forma De llegar hasta Puta madre Espérate Porque claro La combinación allá abajo No voy a poder No voy a poder abrirla 70-12-64 70-12-64 Vamos a ver 70 12-54 12-54 70-12-64 70-12-64 70-12-64 12-64 Luego no te hace falta apuntarlo Entonces Antes ha aparecido un calamar gigante Antes ha aparecido un calamar gigante Que me ha asustado Porque seguro que Tú lo podrías meter perfectamente En el precio de la vida Un calamar gigante 6-65 El calamar gigante Lleno Lleno Tío Eli Nunca es suficientemente lleno Por favor Vamos a ver Vamos a ver Cuando dices eso Que quiero que lo metas No, realmente no O sea No me gustan los niveles Aguáticos Se ha quedado sin gasofa Se ha quedado sin gasofa Se ha quedado sin gasofa Esta lancha está muy viva aún Madre mía Aún me acuerdo del metro exodus El nivel de la lancha Qué puta desesperación En sí Qué puta desesperación de juego Buenas tardes Hasta adelante Que sí que puedes Esto para ¿Para qué quieres que puse? No No es una ventana Es una nevera Eli No tengo ni puta idea Para qué Para Bueno Vamos a ver si podemos hacer algo Tengo 15 No 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 Chao Muy buenas caballero Sí Quito No sé O sea Por si algún lobo lee esto Avisada Ahí saque a los demás Los rumores son ciertos Hay un nuevo tipo de infectado Ahí fuera Es como si se hubiera quedado A medio camino De convertirse en un hinchado Más feo Que pegarle a un padre Puede que haya mutado Con tanta lluvia Ni idea Era lento Por lo que acabé con él Sin mucho esfuerzo Pero cuando fui a echarle un vistazo Le explotaron todas las pústulas del cuerpo Me ha quemado toda la parte derecha del cuerpo Parece algún tipo de ácido Si os encontráis con una de estas cosas Alejaos No te sirio de nada Para que me pueda meter aquí Anda Bueno Hasta luego caballero Un placer Había por No sé O sea Creo que no me ha dado nada Así que bueno Mejor muerto que otra cosa Total Eres enemigo Bueno aquí no se puede hacer nada ¡Ay! Ya Ya te pillé wey Pero 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 ¿De dónde sales tú? Cabronazo Yo Yo Estoy arriba Tiene que estar cerca Ya voy más cerca No te preocupes Te vas a enterar de quién es Eli Puta zorra Vale Amo a mí Vale Uno de munición Una flecha para la nena Tú no tienes nada Tú no tienes nada Un corte monotor Vale Pues vamos a disfrutar un poco del fuego Está nuevo O sea Lleno ¿Cómo que lleno? Ah claro Le he quitado una munición a uno Una munición No Una bala Bueno pues Podemos 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 proseguir ¿No? Con nuestro Con nuestro camino de Repleto de venganza Y de muerte A la nena Tengo una nota Jules Joder con Jules Colega ¿Qué pasa? A todo el mundo le quería Jules Espero que puedas perdonarme Cuando lleguemos a su Campamento Estábamos esperando Estábamos Empapados Perdón Hambrientos y lados Una mujer Serafita Nos atendió Nos dio comida caliente Mantas Y radiaba amor Me trató como a uno de los suyos Me llamaba Karen El plan era usar Su embarcación Para ir al refugio A la mañana siguiente Entonces Oyeron disparos Una bala alcanzó a Karen A Karen en la cabeza Le explotó el cráneo Y me sacrificó toda la sangre Nos dispersamos Dispararon a Zachary Y eran de los nuestros Dos lobos Pasaron a mi lado Creo que pensaron Que yo era su prisionero Entonces Algo estalló en mi interior Saqué la pistola Y le disparé en la nuca Zachary es fuerte Y saldrá de esta Enterramos a Karen Y oramos por su alma Zachary me dio Un nombre nuevo Emmet Dice que significa verdad Me afeité la cabeza Y me hice cortes en la cara Jules Me pregunto si me Reconocerías M Vamos Que se ha hecho Se ha hecho un puto maníaco De estos de mierda Que cuelgan a la gente Para luego rajarles Y pues eso Rajarles Que más Vámonos Aquí ya no se nos ha perdido nada Muerto más ¿Puedo parar en el tren? Quiero parar en el tren ¿Puedo entrar en el tren? Puedo entrar en el tren ¿Hay algo en el tren? Espero que haya algo en el tren Supongo que será para Para saltar La inteligencia Compañeros La inteligencia 17 para mí Más Me han disparado ¿Verdad? Sí ¿Qué tienes para mí? Ojalá seas Zachary o Jules Misha Me han dicho Me han dicho que me vas a sustituir Y quería darte un par de consejos Sobre este nido Uno Los Scars son puñeteramente sigilosos No te fijes solo en la calle Vigila los tejados Tienen francotiradores propios Dos No te cargues a los infectados Cuando los Scars crucen Tendrán que enfrentarse a ellos En cuanto revelen sus posiciones Se animen a los Me cargué a un par de sectarios Y ahora estoy viendo A los infectados Devorarlos Es una puta madería Y recuerda Que no te arrinconen Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea tu muerte Back Dos facciones ¿Se está moviendo la noria? Ah no Me parecía que sí Dos facciones de mierda Que no se mataron en su momento Y a mí me están dando por culo En fin A lo yo Lo jodido sería ver de repente Yo no sé Es que cocodriles no hay en toda América En Seattle No sé si hay cocodriles O sea en América Sé que hay cocodriles Si no Steve Irwin No sería quien Quien es Bueno No habría sido Quien es Ya no puedo usar La lancha para nada Tengo que abandonarla Es que nos estamos alejando No no Por aquí hemos venido Por donde coño es Paso, perdona Hombre mía Esta lancha tiene más cuerda Voy a tener que apartar eso ¿Verdad? Sí Madre mía La tormenta está siendo Como caiga un poco más fuerte Vamos Nada Yo no sé si escucháis El sonido del juego En sí O O qué Pero vaya Que es que Solo escucho truenos Tengo 61 61 61 Es que esta no me interesa mucho Y luego esta ¿Qué queréis conmigo? Me quedan 39 Me dura más el silenciador Algo es algo Buenas tardes Amable No, gracias Esto sí que me lo he quedado Pero que En serio Tíos O sea Podríais dejar de mataros Un día Un solo Un solo puto Por favor La puta tormenta Os lo juro O sea Es que Es que Se aprecia un montón Que es que Es la tormenta Joder Va a haberse Matado Mierda ¡Postos chinchados! Ya se os sentamos Menos por Seattle Acércate Acércate la bomba Acércate la bomba Vamos a la fiesta Que somos pocos No te jode Cabrones ¡Postos chinchados! Correa ¡Vele, corre! ¡Pasa por encima! ¡O me tienen un tiro! ¡Tío, no puede ser que no te hayas vuelto ya! ¡Ya, no! ¡La puta madre, tú! ¡Ahora sí que me quiero quedar con ese cuchillo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Ya, no! Y vuelta a empezar, estamos igual de mal de antes Al menos hemos gastado tanta munición Bueno Tan, 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 tan No, pero... Algo sí Lleno Y estaba lleno Y estaba lleno, tío Tío En un desastre Que arma el cabronazo ese Podría parar de tronar un poco A ver No me disgustan los truenos Pero con la que está cayendo Me da un miedo tocar algo metálico Que vamos Que lo mismo te van a cargar Un sedacito así Con el cuchillo para arriba Y hace poco Y te par con rayo A ver ¿Esto qué es? Otro bromo Buah, este tiene que estar Este tiene que estar de puta madre Míralo Titán Inteligencia 100 Fuerza 40 Ariflicación Spar Tras quedar huérfano En la guerra civil De Titán El joven Zagar Ibrae Juró vengarse contra la Alianza Futura A quien consideraba Responsable de iniciar el conflicto Se convirtió en un ingeniero De comunicaciones de renombre Para SparCentury 22 Donde desarrolló la tecnología De señalización cuántica Permite la comunicación instantánea A grandes distancias Aunque le concedió ventaja a Spar No dejaron de sufrir Derrota tras derrota Contra la Alianza Futura Kazak ha potenciado Su comunicador cuántico Para llegar mucho más allá De nuestro sistema estelar Con la esperanza De contactar con alguien O algo capaz de ayudarle a vengarse Villano neutral Mira que robó a Guabo Para la nena Ufff ¿Hay algo por aquí? Alcohol Una bala Que no puedo tener Aquí es donde venían Todos estos hijos La zona gaming Un salón de recreativos Ya no quedan Ya no quedan muchos O sea Aunque creo que ahora Se están intentando Volver a poner de moda Ojalá Ojalá lo logren La verdad A mí me molaría Te vas con los amigos Te vas a tomar la cerveza Y en vez de caer el fútbol A su puta madre Te vas con eso A jugar a videojuegos ¿Por qué no? Ahora sí que quiero Ese machete Buenas tardes señora Muy amable No puedo romper ese cristal Vale pues Escúchame Uy eso es FPS ¿Qué le pasa a los FPS? ¿Se está cayendo? No Directo va bien Vale ¿Tú estás segura De que te quieres meter ahí? A ver Que la zorra esa de Abby No se va a mover No se va a mover De un día para otro Creo yo Y si lo hace Pues ya la encontraremos O sea Chica Los huyos Te quedas en un sitio cerrado Te esperas a que pase la tormenta Te tomas unos Buenos Yo que sé Unas buenas latas En conserva Y a tomar por culo Pero si tienes que ir a buscarla Así Con este temporal Dudo que pueda meterme En cualquier En cualquier lado ¿No? Me voy a hacer No, no En mitad de esto No me jodas Eli Li Li por tu madre Corre desgraciada Corre Me parece que mejor será que vayas Ya que pilla el truco Mar de mierda El peor enemigo de todos Por un momento Por un momento solo veía líneas blancas Y en plan de Uy Nauti 2 Es mar Se ve de puto madre Cuando se ve la puta madre Se ve la puta madre ¿Qué fue esto? te pienso sacar las tripas por el coño por el coño te voy a sacar las tripas que bestia eres no se que vosotros visteis lo que le he dicho a Joel no me jodáis claramente todos nuestros vídeos no son para niños menos el puppy style pop, 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 pop esto es un puto escenográfico o sea si no si no los alimentaba nadie esto es jabron porque esa pecera está rota vale, pero no se va para entrar por ahí digo, hostia tío, un tiburón ahora de repente un tiburón asesino ¿puedo romper esto? ¿os imagináis? un tiburón córdiceps con patas no, pero ahora en serio o sea un tiburón por aquí al lado del mar que haya encontrado una zona en la que poder volver a entrar ¿qué es todo esto? tú no lo entenderás esto es una puta piscifactoría colega algunos los hacen el gráfico sí que lo hacen o sea, en plan de supongo que crían para alimentar sale mucho más barato creo, de hecho a nueve ya lo sé lo sé porque me ha cambiado el color de la pantalla soy como un señor mayor el cual se pone que a tal hora se le baje el brillo de la pantalla a ver como la he mejorado si ya estaba mejor o sea, si ya estaba bien no entiendo nada a ver tengo 21 no gracias me interesa bastante la muerte esta las bajas sigilosas lo estoy usando muchísimo un traje de buzo pues no te habría venido bien antes el y joder a alguien le molaba beber en horas de trabajo claro, aquí no tendría sentido que encontrásemos armas ¿no? o sea ¿por qué íbamos a encontrar munición o armas aquí? a no ser que fuera gente muerta eso sí que me cotaría mierda mierda Eli yo te busco un camino imagínate que de repente le aparece un infectado de bocas ya no puedo hacer nada a mí fue donde estábamos ¿no? sí mátalo mátalo Eli nabajazo hombre, no me apoya bloqueado ¿qué ha pasado aquí? ¿no estará herida la zorra a la que tenemos que matar? ¿verdad? ¿por qué no me gustaría? o que se hubiese desangrado ahorita tú a saber qué historias aquí joven con el agujero ese en el puto techo ¿cómo me ha molado eso? os lo prometo ¿quién era Owen? Owen era el cabronazo de el que era el que iba a ser padre puede ser se los está apuntando y cuando Eli se apunta a algo ay, amigos hago en la puta mierda ¿cómo puedo entrar a ese cuarto? bueno, pues vamos a averiguarlo la única zona en la que se me ocurre es esta ¿por qué Eli saca la pistola? os voy a pegar un tiro ay, sí, sí, sí hondo pues no os acordáis de mí ¿verdad? hijos de puta ¿dónde está Abby? eres la chica de Jackson decidme a dónde ha ido y no nos matarás si se lo dices nos matará no tenéis por qué morir solo la busco a ella una mierda tú ven aquí que vengas, joder le va a hacer lo mismo que hacía Joel uno escribe y luego tú y más vale que coincida puede que ya esté muerta no vale la pena quieto vamos a atrás, joder pega un tiro un tiro en la rodilla no pasa nada señala señala ¿dónde está? señala joder me va zorra me los pienso agarrar a todos ya me da igual todo ¿dónde está Abby? ¿dónde coño está? tío, que no puedo hablar ¿qué esperas Ellie? tío no, 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 no no, no no, no no, no hostia tío lo siento mucho es lo que a Ellie 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 ya pensaba que era Joel un momento ay que me mira el ruido el trago de luz estaba preñadita ha sido un huevo kinder madre mía Tommy has vivido días mejores estás hecho una puta mierda así de repente pero bueno eres uno insensible tío mató a mi padre esa zorra permitió que mataran a mi padre y el otro hijo de puta más de lo mismo esos dos tienen un hijo el hijo es un hijo de puta también me importa la parte de mierdas ya te digo me importa la parte de mierdas él ella el embarazo el crío la vecina el vecino todos eres un insensible este mundo te hace perder la sensibilidad tienes que ser fuerte ahora estás tan barajada también ¿qué pasa? digo que sigues el camino de la venganza irracional eh Demo lo siento mucho o sea Joel aún no aún no nos han hecho aún no nos han hecho a cambiar de opinión ella si acaso pero aún no no funcionará la nieve lo cubre todo no cuando lleguemos ya se habrá derretido ¿a dónde vas? a tomar el aire ¿qué estáis haciendo? me desvalé fíjate en esto la idea es ir a casa por el ensguro si llegamos a fall city mañana todo irá bien oye tuvieron lo que se merecía eso desde luego a ver de momento lo primordial es dejar a la embarazada en casa y luego ya venimos a ver qué hacemos eso es lo que hay tampoco puedes encontrar la en tuyo no tienes pistas si no tienes pistas te vuelves a casa pero vaya no tengo muchas ganas de volver por ahí dejo otra vez lo que debería preocuparte es lo que te hará María cuando lleguemos a casa hay cosas peores en fin encontré un collar al pasar por una zona adinerada brilla un montón estoy convencido de que es oro auténtico solo es tu opinión es auténtico veámoslo tranquilo sé cómo es el oro ¿y le dirás que es de parte de todos? buscaos sobornos propios se escucha el juego bien? va a subir un poquito el volumen va a subir un poquito gracias por volver a por mí los problemas de los míos son míos el puto ventilador de la mierda eres un bobo vale ¿qué tal así? mis amigos no paran de liarla mejor mejor mierda hostia 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 yo sí arriba manos arriba o me lo cargo también hijo de tierra es que te voy a reventar vete de aquí levanta ya vete de una vez cierra la boca pero mira la está mamadísima esa hija de puta para tira tu arma tira tu arma no no sé por qué mataste a Joel hizo lo que hizo por salvarme estás jodido chaval no hay cura por mi culpa es a mí a quien buscas suéltalo eran mis amigos y él era mi padre hija de puta os dejamos pipis y lo jodiste es todo ahora que va a pasar papá 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 venga pero si es la misma miniatura cuatro años antes pero te has visto lo mazada que está esa mujer o sea esa mujer te agarra del cuello y te lo parte papá vamos no puedes seguir con esto Joel mató a tu padre Joel mató a tu padre ¿verdad? papá ¿dónde estás? vamos allá ¿y tu padre te ha cerrado el camino? joder valiente cabrón ¿no? sí, sí por ahí se puede pasar mira un gato ¿le puedo pegar un tiro al gato? no tengo necesidad pero dios por aquí no se puede no se puede ir por aquí igual puedo subirme al tejado fíjate en eso 1978 vamos allá ¿está que es de las que coleccionan monedas ahora? menú puto lugar para dejar una puta moneda en serio o sea las cospillas compañeros o sea os las habéis dejado en cada peldaño que habéis pasado le pegó una paliza al padre en plan de ¿qué jocones va, niño? siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata venga ¿lo creas o no les preocupa tu seguridad? ¿el bosque es seguro? papá Javi ha estado un rato al otro lado de esos árboles ¿y? va a salir de cuentas comprobamos como está y volvemos lo prometo ¿quién? que sea rápido ¿quién va a salir de cuentas? tengo a mi niña para cuidarme ¿cómo me encontraste? joder que cambio de voz se ha chivado ¿a que sí? ha hecho su trabajo ¿cómo lo lograste? pues le pregunté ¿eh? encontré esto ¿por qué no lo va a cumplir? venga me va a decir si puedo imprimir algo tan grande y con tantos ten más de lo normal espera que ¿desde cuándo lo sabes? soy tu padre es algo así ¿verdad? cosas cosas como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca os ponéis serios me encanta no puedo con esto y te hace reír pero porque es un idiota ahora es mucho más amable conmigo se pone nervioso cuando debe controlarme ¿así que te aprovechas de él? jamás mira Abby huellas frescas espero ¿esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? para nada pero bueno te he encontrado sí pero con trampas haz todo lo necesario para conseguirlo ¿de padrino? sí que me escuchas tienes momentos de lucidez papá aquí hay algo madre mía ya ha parido pero bueno mira dos pares de huellas es un alce papá es ella vamos eso no suena bien no le duele tiene que ser un alce para una es una placenta intuyo una jirafa la jirafa está despejado ¿sabes que se mueven? vas armada ¿verdad? claro mierda Abby oh papá dios mí dios mí pasón ¿qué? 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 debemos soltarla no pasa nada calma tranquila no te haremos daño tranquila está muy metida vale javi ven ten me parece que lo mejor lo mejor que vas a poder hacer por ella es calma 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 sí muy bien dale Abby con calma con calma casi vale he hecho la puta cebra tío mierda todos te están buscando tenemos espera papá ¿qué pasa? vamos hemos hecho bien Doc tenemos a la chica ¿qué chica? de la que Marlene no para de hablar estaba en los túneles tiene una marca de mordisco en el brazo sin signos de infección este es yo le mato a su padre tienes que ir yo maté a su padre papá vamos está entrelazado con el cerebro no hay otra opción tiene que haber otro modo no hay manera de sacar el espécimen sin destruir al anfitrión ¿anfitrión? es una niña no una placa de Petri ¿crees que no? conozco esta situación ¿y te parece bien matarla? me parece bien crear una vacuna que salvará millones de vidas ¿cuántas luciérnagas murieron por menos? ellos lo eligieron ¿me estás preguntando? o diciéndome que va a ser así te estoy suplicando que accedas es que claro estamos viendo la perspectiva de ambos lados entonces claro de parte de quien estás realmente ¿y si fuera Abby? oye todo aquello por lo que hemos luchado todos los sacrificios y lo que hemos sufrido quedará justificado con este acto y si fuera tu hija ¿qué harías? ay de verdad Marlene hazlo gracias se lo diré a Joel ¿por qué? ha recorrido todo el país con ella debe saberlo suerte con la operación ay no salió como esperabais huevones huev de puta haces lo correcto si si fuera a mí querría que hicieras la operación Dautito ¿cómo juegas con las putas emociones? sois unos putos degenerados depravados asesinos de mente ahora vas a ver a tu padre muerto bueno si, si a tu padre sigue en el puto edificio ese a ver Javi, no mires papá papá no 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 que más da si tú eres un insensible no, hombre, no eh pasa que claro de parte de parte de quien te pones vamos a ver si es que este mundo es un ciclo de violencia que se repite una y otra vez eh lo único que puedes suplicar es por favor no mates a alguien y aún así tampoco lo harías eh Joel mató a su padre ella mató a Joel Eli la va a matar a ella y luego a alguien querrá matar a Eli ¿Ves? joder levanta por favor no por favor no lo hagas levántate por favor no 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 ya bueno Pero mira esa mujer O sea que es un puto armario O sea que no es como El Lidia aún así es un Y de coña Vamos a pasar Vamos a ver toda la historia Me lo veo venir Me lo veo venir Que el final del juego va a ser tomar una decisión Porque te han dejado Ver la parte de Eli Ahora te van a ver Ver la parte de Abby Y luego al final del juego Las dos partes se van a juntar Que es en el anfiteatro lo que ha pasado Y te van a dejar Te van a De alguna manera Decidir ¿Quién mata a quién? Cuando realmente has visto que Por ambas partes no tienen No tienen culpa Si tienen culpa no lo sé ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Si Vámonos Vale Mírala Mastodonte de señora Joder ¿Es un hombre o es una mujer? O sea a ver Se llama Abby Pero puede ser un hombre Perfectamente O sea este juego es muy inclusivo Sabéis lo que quiero decir ¿Verdad? O sea puede ser un hombre Un hombre hormona O una mujer hormona Da igual Voy a guardar partida Bueno pues Hasta aquí el episodio de hoy Espero que no sea Espero que el final del juego No sea Lo que yo Lo que yo pienso Lo que os he dicho Te van a dejar decir Una u otra Así que Hasta aquí el episodio de hoy Y como digo siempre Chao